La Asamblea General se encuentra en estos momentos votando sobre el proyecto de ley 867-L2.10 sobre la necesidad de poner fin al bloqueo financiero económico impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Todas las delegaciones por favor confirmen que sus votos estén correctamente reflejados en la tabla de votos. Gracias. El resultado del voto es el que sigue. A favor de 188 países se oponen 3 países y se abstienen 2 países. La resolución a 67L.2 ha sido aprobada. Gracias. 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 Gracias.